Ya con ustedes por aquí en Academia de Padres, señores, qué gusto nos da tener, ya ustedes le ven ahí en ese recuadro que tenemos al lado, a nuestro queridísimo Saulo Hidalgo que está con nosotros y bueno, vamos a darle ese aplauso allí, ya ven el canal y ven en casa también a Saulo que desde su hogar, fuera del país, en Texas, nos recibe y nos da esta oportunidad de conversar con él, qué gusto Así es, como decíamos al inicio del programa, es una persona que no necesita presentación, que es muy conocido y querido por todos y que decía yo bien, que si usted ha ido a la Feria del Libro Católico y ha tenido que hacer su fila o verlo por su pantalla usted sabe quién es Saulo Hidalgo, pues es reconocido por los libros, por sus prédicas, por los mensajes que deja y en esta ocasión conoceremos, verdad, el Saulo Hidalgo de la familia, su esposa, sus hijos, cómo es su vivir cómo está pasando todo este tema sobre la pandemia, sus consejos y cómo no, también hablarnos sobre su ministerio y demás así que para nosotros es un honor, un placer tenerlo aquí y que pueda sacar de su tiempo para poder conversar con la familia de Televida y por supuesto, esa que sintoniza Academia de Padres Para mí es un verdadero placer estar con ustedes, estar con, creo en el concepto de Academia de Padres gracias por el trabajo que han hecho, gracias a Televida por trabajar por nuestra familia por la relación de padres a hijos y que pues este día sea un día de bendición un día donde el Espíritu Santo se derrame en cada papá, en cada mamá, en cada hijo diga que nos esté escuchando y que pueda recibir algo que les ayude a mejorar su relación y a fortalecerse excelente, qué bueno, bueno Saulo, nosotros tenemos mucho tiempo viéndote en las prédicas escuchándote en las prédicas que muchas veces pasan por Vida FM y Radio ABC pero, ¿cuándo comenzó Saulo con esta dinámica, con este mostrar al Señor desde sus prédicas, desde sus libros? ¿cuándo comienza esta historia Saulo de predicación? Hablaba con mi esposa Eli hace como una semana y calculamos que en enero del próximo año, en 2021 va a ser 30 años ya, va a ser un 30 aniversario, 30 años ya de haber conocido a ese Dios que enamora que conquista, que transforma, que apasiona, que te hace cambiarlo todo cuando tienes ese encuentro personal con Él, así como los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús aún cuando habían hecho la pesca más grande de su vida, lo dejaron todo porque la perla preciosa era Él entonces descubrir a un Dios que te ama, un Dios que te mejora, un Dios que te levanta un Dios que te acompaña en todo momento y un Dios que te hace ser capaz de lograr lo que tú pensabas que no podías lograr eso ha sido una experiencia única, la verdad que le doy gracias a Dios por mis años de conocerle ahora es que estoy aprendiendo, esta pandemia me ha enseñado que yo no sabía nada yo solo sé que no sé nada, no le conozco, no le conozco, estoy apenas conociéndole, apenas empezando a entrar en ese mundo insondable de su Espíritu Santo, de su palabra y de su mover porque a Dios, el que diga que lo entiende, dígale que está en los tipos mentirosos interesante cuando usted dice de dejarlo todo, pues usted es el vivo ejemplo una persona que se graduó de ingeniería civil, verdad, y que seguro tenía su vida arreglada, resuelta en sus proyectos y en su quehacer del desarrollo de su carrera y decide un día también dejarlo todo y seguir a Jesús y es impresionante verlo 30 años después con ese ánimo, ese vigor y como sus conferencias se llenan siempre, como sus mensajes siempre llegan, de verdad muchísimas gracias por eso, pues el Señor le ha llamado y todos hemos podido disfrutar del mensaje que tiene él a través de usted Pues mira, te puedo decir que no es que yo tenía mi vida realizada, pero sí la tenía armada sí ya estaba armado lo que yo desde que entré a la universidad, lo que cada estudiante o cada persona, cada joven con sueño, vamos a decir así, o sea, se planifica una vida lo que quiere lograr, lo que quiere ser, pues yo más o menos ya había armado lo que yo quería ser ya había armado mi pequeña empresa, ya había armado mi vida, ya tenía bastantes años trabajando cerca de 14 años ya trabajando, ya había hecho cierto nombre y Dios me había llamado a mí desde el principio a que fuera solo para él solo para él, solo para él, porque hacer este trabajo como él lo requiere requiere todo el tiempo del mundo, que todavía dejándolo todo no tenía tiempo para poder hacerlo pero es demasiada la demanda, es demasiada la necesidad, es demasiado lo que hay que experimentar vivir, para no ser solamente un maestro que estudia algo y luego lo repite, o alguien que sabe hablar bonito y entonces habla, no, es algo que uno tiene que experimentarlo, es un caerse para saber levantarse porque el que no se cae, no aprende a levantarse, para levantarse hay que estar en el suelo entonces Dios te va enseñando de una manera, para que luego tú puedas ir transmitiendo eso a los demás es una experiencia que se mezcla con el amor de Dios, se mezcla con el estudio de su palabra pero a la vez te va trabajando aquí al corazón, que sientas, que veas, que puedas ser capaz de entender mis hermanos, todavía hay gente que no entiende en medio de estos 6, 7 meses de pandemia que no ha entendido, que no ha cambiado, que su vida en el hogar sigue igual que sus actitudes siguen iguales, que sus prioridades siguen iguales que sus soberbias siguen iguales, no hemos entendido que lo más valioso nunca lo hemos perdido y que Dios nos ha permitido este confinamiento para que seamos capaces de entender que lo que antes valía ya no vale o que nunca valió, que ahora es que descubrimos quién está a nuestro lado, qué valor tiene, qué respeto merece esa persona qué responsabilidad en el amor tengo con mi hogar que es mi tesoro, que es mi fuente, que es mi vida es una realidad, tengo un compañero, salesiano cooperador español que reside aquí en Santo Domingo, él pasó por el COVID y se vio muy, muy afectado y me decía él estas palabras ahora es que yo he descubierto realmente cuánto me ama mi familia cuánto me quieren mis hijos como yo lo vi que se desvivían por mí que sin importarle contagiarse, venían y me dio la oportunidad, me dice el COVID me ha dado la oportunidad de redescubrir a mi familia de encontrar ese amor que tiene mi familia es que mira, cuando logras hablar con personas que han estado al punto de morir en una cama de hospital en un accidente, que pasaron por una situación muy fuerte todos, todos, te van a decir exactamente lo mismo ahora es que yo valoro porque como dice ese refrán nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde no valoramos que ahora podemos respirar pero cuando una gente está en un respirador luchando por oxígeno con una trastotomía metida con un aparato nunca dio gracias Señor porque puedo respirar no doy gracias porque mi mano la puedo mover no doy gracias porque puedo mirarles a ustedes no doy gracias porque tengo la oportunidad de estar frente a ustedes recibir instrucción de ustedes recibir esperanza de ustedes recibir apoyo, fuerza emocional no lo valoramos hasta que no lo perdemos hasta que no lo perdemos eso es una realidad Saulo, algo, alguien que mencionaste que fue un poquito de tu familia nosotros somos una academia que va dirigida a padres pero se desarrolla todo en una comunidad familiar ya nos comentaste un poquito de Elizabeth ¿no? tu esposa tienes dos hijos cuéntame cómo es el núcleo familiar de tu casa Ah, el núcleo familiar es algo que va como la vida va en transformación porque ya ustedes no están hablando con el predicador Saulo Hidalgo ahora ustedes están hablando con el predicador Abuelos ¡Anda! porque mi hija Nicole le ha dado a mi nieta Eli Eli como su como mi esposa como su abuela se escribe un poquito diferente aquí pero Eli igual ha sido una cosa impresionante ahora ahora nosotros la vamos a volver a criar la vamos a volver a estamos ya yo estoy cambiando pañales ya yo estoy dando león ya estoy dando leche ya estoy cuidando estoy sacando gasecitos aquí oye qué cosa más hermosa y he podido comprobar algo que escuchaba decir tantas veces he escuchado decir tantas veces que somos mejores abuelos de padres de padres ¡Ah! esa es una realidad es una realidad y puedo dar testimonio con los abuelos de mis hijas que son que uno aprende mis hermanos la vida te enseña a ser flexible el bebé nace con el puño cerrado miren sí nació mi nietecita con el puño cerrado así los bebés nacen con el puño cerrado ¿cierto? y los ancianos mueren con la mano abierta la vida tiene sus maneras de enseñarnos a soltar las cosas que no valen la pena en la vida aprendemos a ir soltando porque uno quiere tenerlo todo quiere tener control de todo y te das cuenta y este esta pandemia nos ha enseñado que no tenemos control de nada así es entonces que lo que tenemos tenemos que cuidarlo como le dijo el señor en la carta del apóstol San Pedro cuando el apóstol Pedro habla dice cuiden el rebaño con cariño episcopeo en ¿cómo se llama eso en latín? con cariño cuidenlo con amor cuidenlo con ese deseo con ese entusiasmo uno va aprendiendo tanto tanto en la vida en la palabra de Dios que les digo es impresionante de corazón primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5 primera carta de San Pedro capítulo 5 versículo 2 dice apacentad la grey de Dios que os está encomendada vigilando no forzados sino esta versión dice voluntariamente pero yo que leo siempre otras versiones dicen con cariño viene del latín episcopero cuidarlo de corazón con cariño que nadie se sienta a tu lado como una carga no el coronavirus ustedes son una carga para mí ustedes son mi bendición son el ustedes son el desafío que Dios me da y que yo me levante cada mañana y si no encuentro por aquí encuentro por allá y si no encuentro por allá encuentro por azar pero ustedes son el motivo el que me hace yo tengo razones ustedes cuidarlos levantarlos protegerlos acompañarlos eso a pesar de que las cosas han cambiado no importa mi amor no ha cambiado mi amor sigue firme y como Dios dice mi trabajo mi vocación es con amor nadie se siente en la carne en mi casa eso es así Saulo y bueno incluso cuando mencionamos el nombre de Saulo necesariamente indefectiblemente conectamos con San Pablo San Pablo encontró esa piedra preciosa que tú decías hace un ratito la encontró de una manera muy especial tanto que se convierte prácticamente en uno de los predicadores de los que dio a conocer a Jesús de una manera tan fuerte como así como te vemos a ti ¿hay alguna similitud del encuentro de San Pablo fuerte con Jesús con el encuentro de Saulo predicador como se dice sí señor sí señor mire empezando por el caballo a mí el señor también me tumbó de un caballo y me mató al caballo yo me estuve al hogar en un río yo toda mi desde que tenía cuatro años de edad yo monté caballo montré yo creo que aprendí a montar caballo primero que a caminar yo tengo fotos por ahí de cuando yo era chiquitito montado arriba de un caballo ustedes no me lo van a creer de verdad se lo digo pues a mí en un paseo caballo cruzando un río en un remolino pues me iba a ahogar con todo y caballo nos estábamos ahogando los dos y cuando ya yo ya yo me entregué y ya bajé al fondo escuché esa voz de Dios clarita clarita que me dijo Saulo no tengas miedo yo te necesito y como en unos cinco o diez segundos yo estaba del otro lado del río en lo más lindas nunca olvidaré arriba de una roca mirando al caballo dando las últimas para hundirse y ahogarse el caballo se murió duraron 45 minutos para sacarlo y ahí encerrarlo al lado del río y ese es una ese es una mi nombre también es otra y son muchas muchas pero lo más importante es la Biblia dice cuando habla de Saulo en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 que habla de la conversión de Saulo la conversión de Saulo la relata San Lucas una vez en el capítulo 9 y luego Saulo mismo San Pablo que no fue que se cambió el nombre Saulo se llamaba Saulo y también se llamaba Pablo tenía dos nombres porque tenía dos nacionalidades él era judío y por parte de su padre y también era romano ciudadano de Tarso de Cilicia entonces cuando él arranca ya a trabajar a predicar fuera de Jerusalén pues entonces es el mundo helénico greco romano anda con su nombre que la gente domina la lengua Pablo en el capítulo en el capítulo 9 San Lucas cuenta su conversión pero en el 22 y en el 26 me parece él mismo cuenta su conversión y cuando San Lucas describe la conversión dice empieza Saulo respirando amenazas de muerte aquel joven capaz muy preparado muy estudiado en la sabiduría griega en la sabiduría y la cultura griega del Tarso y también a los pies de Gamaliel el Grande a los pies de Gamaliel el Grande la escuela de Gamaliel en Jerusalén él tenía mucho por encima él estaba por encima de mucha gente y ese estar por encima de mucha gente en el conocimiento lo hacía respirar amenazas de muerte fíjense que contradicción se supone que un hombre de Dios no respira amenazas de muerte se supone que un hombre con cultura no respira amenazas de muerte respira madurez respira sensatez respira entendimiento vamos a hablar vamos soy capaz de escucharte no exploto no reviento no me creo superior no me creo que tengo yo soy que sé tú no sabes nada yo soy que traigo el dinero a la casa y hace saludar escuchar entender y esa conversión de Saulo lo sacó de ser el soberbio ser el hombre humilde que se deja llevar de la mano llévenme adónde no sé alimentenme cuídenme háblenme enseñenme en esta epidemia hemos aprendido tanto mis hermanos hemos aprendido que que la vida se va así que una gotita de saliva una gotita de saliva puede destruir el imperio que te costó y te costó la sangre las lágrimas de tu esposa de tus hijos la soledad las depresiones los pleitos los malgrados y una gotita de saliva se llevó abajo toda tu cuenta bancaria y tus propias y tu carro de lujo y te diste cuenta que con esa esa gotita lo único que tú querías era un poco de oxígeno y tener la mano de alguien a tu lado tener la mano de un hijo para decirle tengo tanto que enseñarte es que yo le pido a Dios que me dé vida porque hay tantas cosas que yo quiero compartirte de tantos errores y de tantos disparates que hice quisiera por lo menos la oportunidad de poderte enseñar con amor ahora no por obligación ni con imposición sino con cariño que bonito que lindo escucharte así es cuando vemos como nos ha explicado es el Saulo que tuvo esa conversión pero cuando nuestro Saulo Hidalgo tuvo su conversión cuál fue la opinión la reacción de sus padres de su familia al decirle bueno ya no seré ingeniero voy a ser predicador para ese momento ya yo creo que mi gente cercana estaba preparada ya había pasado alrededor de 15 años predicando trabajando no a tiempo completo pero pero casi a tiempo completo porque me dedicaba tanto tiempo mi gente cercana ya para muchos si me dijeron que no había que ser fanático que se podían hacer las cosas al mismo tiempo que uno podía pues que no había que agarrárselo tan a pecho recuerdo una persona que me dijo tú no vas a cambiar el mundo Saulo no tenía los problemas que tienes tú Saulo de Tarso ni aquellos profetas tenía las complicaciones de vida yo recuerdo que cuando yo tenía un jefe antes de trabajaba en termos bases que era terrible pero era mi amigo y era era una persona extraordinaria pero como jefe era y lo quería agarrar porque volvía loco y recuerdo que uno de mi comunidad un día me dijo mira Saulo bájate a la realidad Saulo San Pablo no tenía el jefe que tienes tú arriba con ese hombre mi señor si vamos a ver tenemos algunos problemitas técnicos de conexión vamos a ver a que hacemos ese contacto con Saulo tan interesante diálogo de conociendo de su familia conociendo de las interioridades de este predicador nuestro de nuestra iglesia católica que tanto bien hace a través de sus escritos a través de su de su estilo de vida Saulo estamos contigo nuevamente tuvimos un problema técnico de conexión normal en estos procesos pero que nos vamos llevando nos quedamos en la parte que le dijeron que Saulo no tenía ese jefe que usted tiene o que tenía yo pienso que yo pienso que Dios nos llama a cada uno de nosotros a una manera diferente a un estilo diferente pero excepción de vida mi pastor y gran amigo director espiritual ya está en mérito el obispo auxiliar del arquidiócese de Nueva York conseñor Josué Irion ya está retirado hace como seis, siete años seis años y él me dijo Saulo Dios te llama a que hagas la diferencia esas palabras te marcaron para toda la vida Dios nos llama a que hagamos la diferencia que hagamos la diferencia tiempos difíciles generan hombres fuertes decía en mi programa en mi canal lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube Saulo Hidalgo Oficial en YouTube pueden entrar ahí hay muchos programas hemos estado trabajando sin parar dos y tres programas semanales para que la gente pueda recibir pues fuerza ánimo esperanza que no se desconecten la la principal razón para la confusión es la desconexión si tú quieres desorientarte desconectate si tú quieres mantener la orientación mantente conectado manténganse conectado a la poderosa palabra de Dios en mi programa del lunes pasado en YouTube que se están transmitiendo también gracias a Dios ahora por por Televida si es yo mencionaba algo que me llegó a mi correo me lo envió mi hermano Luigi acerca del fundador de Dubai de Dubai del país fundador de Dubai el Sheikh Rashid que él decía cuando fue consultado sobre el futuro de Dubai él decía mi abuelo andaba en camello mi padre andaba en camello yo ando en Mercedes Benz mi hijo anda en Rolls Royce y mi nieto va a andar en Land Rover pero mi bisnieto va a andar en camello y le dijeron ¿y por qué? y él dijo porque tiempos difíciles generan hombres fuertes hombres fuertes generan tiempos fáciles tiempos fáciles generan hombres débiles y hombres débiles generan tiempos difíciles estos tiempos sacan lo que nosotros no sabemos es una bendición como alguien dijo una vez soy un hombre afortunado nada en la vida me ha sido fácil estos tiempos la adversidad la adversidad decía Lowe Holtz uno de los mayores entrenadores de fútbol americano aquí en Estados Unidos decía la adversidad los tiempos de adversidad son los tiempos que generan los grandes hombres nunca he pasado por una prueba que no me hiciera más fuerte decía él así que mis hermanos gracias Dios mío por las batallas gracias porque yo tengo algo que dejarle a mis hijos no sólo es un carro o es su educación que es el tesoro más grande puedo dejarles lo que le dejó David a su hijo Salomón una de las conversaciones de un padre a un hijo más poderosa que le he escuchado bienvenido cuando David le habla David está muriendo y David le dice a su hijo Salomón mira yo quería hacer el templo del Señor contraté los mejores constructores traje los cedros del Líbano tengo el oro tengo todo pero Dios no me lo permitió le dijo pero tú hijo tú sí lo harás porque tú eres mejor que yo y a ti Dios sí te lo permitirá Dios te dará a ti el permiso aprovechalo y David le pasa la madera a su hijo con la que su hijo la madera de un padre caído porque David fue un padre fallido la madera de un padre fallido fue utilizada por un hijo exitoso no importa lo fallido que podamos ser como padres siempre podemos pasarle algo para que el futuro de nuestros hijos sea construido nadie sabe que eso vino de mi padre como como Isaías cuando uno lee en el libro del Génesis a Isaías que dice y le dejó Abraham a Isaías los pozos y Isaías aprovechó lo que su padre le había dado y lo hizo producir al ciento por uno que tremendo padres que pasan esta es la verdadera academia cuando somos academia de padres como se llaman ustedes cuando somos capaces de pasarle a nuestros hijos aunque hayamos fallado aunque hayamos caído aunque seamos desecho de la humanidad siempre hay algo que podemos pasarle a Dios así es así es Saulo excelente que bien Saulo queremos conversar sobre el ministerio ya nos adelantaba de los programas que están saliendo en tu canal oficial de YouTube levántate y anda queremos Saulo Hidalgo oficial exacto el ministerio levanta queremos hablar de ello vamos a hacer una brevísima pausa para que usted allá en su casa pueda buscar un poquito de agua a la nevera y vuelva otra vez para seguir esta conversación hermosa que tenemos con Saulo vamos a hablar de este ministerio que ha dejado tanto bien a tantos corazones alrededor del mundo del ministerio levántate y anda una brevísima pausa y seguida en esta conversación especial aquí en Academia de Padres hoy con Saulo Hidalgo no se vayan con Saulo Hidalgo Gracias.